Esta toda la familia ahora, juntas, Zahira terminó de trabajar, ahora vamos a los columpios que Zahira lo conozca, ya nosotros los conocemos, ya es una lindura ahora también, Zahira va a conocerlo. Aquí el trabajador es que trabaja, tengo que admitir que esta noche habíamos tenido frío, pero voy a tener, ¿cómo se dice el calentamiento? No, 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 por acá no. No, yo me voy a subir más grande. ¿El grande, grande? Sí. Ayer lo intenté, pero me dice que tiene miedo. Cuéntamelo. He visto corda que se rompieron, pero esa no, parece nueva. La pregunta que haces Zahira es, ¿cierto que lo que le amarró ahí arriba de la rama tenía coraje? ¿Qué? Para quien le gusta el hospital, eso es columpio perfecto, directamente en el palo. No, no es que llega ya. No llega, ¿cómo puedes? No lo puede ser. ¡In bolo! Eso es peligroso, mira. Ten que saltar. Si lo haces, ¿cómo hace la velocidad? No, 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 no. Vamos a calentar hoy con el calentador, no sé, ¿cómo lo llamas? La semana no hay nadie y está muy tranquilo, se puede disfrutar a gusto el día. También hay un día aquí así gris, pero sí, está súper chido. ¡Hola! No, aquí hay uno. Vente, amor, vente a ver el columpio aquí. Último paseo que se hacía en Alemania, en Neuss, estaba bien, no digo parecido, pero me acuerda muchos días felices. Eso es el columpio que quiero hacer. ¡No! Sí, hay que probarlo eso. Primero prueba papá que testa. Paso la cámara a la mamá. Usted se ve muy, muy, muy pequeñito. No sé si se puede hacerlo porque la verdad, ¿cómo subo? No hay manera. No, no, no se puede ver mucho, no se puede ver ahora. Sí, se puede. ¡Lo debe tapar, papá! No, claro que tengo que subir y la mamá me va a pagar. Oh, ¿cómo puedes? ¿Con el pie? Sí, no hay otro. ¡Guau! ¡Ah! Hay el espacio para poner el pie entonces. ¡Guau! Pero tú tienes que hacerlo ahora. ¡Guau! ¿Quieres bajar? Para bajarlo sí como el morro. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Guau! Él sí subió. Sí, pero duele las labias, ¿eh? Bueno, claro. ¡Guau! ¿Cómo es el que va seguro? ¿Quién sabe? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¡Ah! Ya me resbalé sola, solita. Pero mira, papá. Sí. Ok, mira, papá. Papá, cuidado, mamá. Cuidado, papá. Cuidado, papá, que no se va... Mamá, cuidado, que no se va a caer. Por favor. ¿Te aluto? ¿Te aluto, mamá? Tiene que mirar que estamos adentro. Sí. Sí, está adentro. Está bien. No, no vale la pena. No tiene... No, el demorciador es valoso. Es aquí. Ven, ven aquí. Aquí hay uno. Eso parece bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ver si eso es bueno. Sí, es bueno. Porque tengo mi paventa. Espérame, amor, espérame. Oh, hay más, amor, hay más. Ah, vamos a ver. Ah, yeah, yeah. Uh, achipiquia. Oh, no. ¿No es feroz? No, pero creo que el mejor... Si tú probabas eso primero, parece que estaba bueno. Y yo que lo puedo bailar, porque yo puedo tenerlo con las gambe. Que lo hago yo, que lo hago yo. ¡Ahí, que alto! ¡Adiós, accidentes! ¡Uh, está en el buco! ¡Uh! ¡Uh! Espera, 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 que saco. ¡Voy, me lanzo! ¡Uh! 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 ¡Mierda, guardada! ¿No? ¡No! ¡Ok! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Si lo logré ¡Mamá, máxate! ¡No lo puedo! ¡Ayuda, besos! Mira tu pintor En la cuerda no pareció la mejor Aquí se puede también hacer fogada Cocinar cosas Es bastante grande el parque de los columpios Aquí hay esta Una monta para coche Aquí hay otro Creo que aquí había un columpio Pero no Hay más No, no hay más A ver Aterción ¡Wow! Eso sí tendría que estar bonito Vamos a ver arriba ¿Y cómo lo hacemos? No, no hay más ¡Wow! Tenía que estar padre Pero no No creo que lo hacen más Está bien alto aquí Espera que vamos a ver Si te caes de aquí Creo que está difícil Y aquí creo que había también Allá en la llanta Tenía que estar otro columpios Pero ya no Puede ser que te dan algo Para que tú te puedas poner aquí Seguro eso sí Esa de aquí Esa de aquí Esa de aquí era una atracción No, no arriba No arriba Pero creo que no funciona más esa Esa era una Tiene un hilo aquí Y te jalaba Todo por abajo Pero ya no funciona No, mejor irse abajo Déjame ver él Amor está un poco peligroso Ah Sí Y ahora regresa Pero ¿qué? Y aquí no más Ah ¿Por qué? Porque abajo está alto Mejor Vamos a bajar Mejor Mejor que vamos a regresar Porque está lloviendo Pero ya vamos pasando Un buen momento juntos Aquí hay algo Mira aquí abajo Aquí Mira qué grueso que estaba ese árbol Ah Para ponerse con la casita de campaña Creo Ahí puede ser una fogata Voy a apagar la cámara Porque si se va a mojar No es bueno Mira Aquí pasaron un árbol Es enorme Wow ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué grande? Oh ¿Puedo subir? Wow ¿Qué duro? Wow, ¿Has visto? No, mira No, solo más grande Mira qué grande Mira el diámetro de este árbol ¿Puedo subir aquí? Mira amor Te enseño algo Importante Mira aquí Esta es la sección de un árbol Aquí ¿Puedes subir? Aquí mira Hay el corazóncito Y acá no El árbol crece, 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 crece Y aquí son todos los anillos de crecimiento ¿Has visto? El árbol crece así truque 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 truque